Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Un día más acá con ustedes, amiga. Bueno, acá hoy vine, amigas, espero que se encuentren bien. Toda mi comunidad de perlas y perritos, que estén todos bien con este tiempo, amiga. Yo les digo que he estado bastante atacada de bronco espasmo. Hoy estoy un poco mejor, y como me mandé una pintadita, entonces estoy bastante pasable. Pero estaba muy pálida, y bueno, me pasó un poquito de base, me pasó el delineador, y digo, bueno, para conversar con mis perlitas no voy a estar tan fea de cara. ¿Saben qué? Les vengo a contar que mi esposo se quiso comprar una cafetera Sprex. Entonces, él hace tiempo que quería esa. Pero esa sale cara, entonces iba postergando, iba postergando, pero él cuando se le mete algo en la cabeza, como yo, hasta que no lo tiene, no para. Entonces, dijo, bueno, como tenía muchas, muchas, este, millas en Itaú, este, más, bastante dinero también, porque salen caras estas Sprex, pero se sacó las ganas y la compró. Y bueno, y ahora estamos disfrutando de los cafecitos que están riquísimos. Porque compré un café del Palacio del Café, que no le voy a hacer la propaganda, pero bueno, es que es rico ese café, amigas. Es muy rico, y les cuento que, que este, que bueno, yo siempre después del, del almuerzo, ya hace un tiempo, me acostumbré a tomar, o un té de Marcela, y menta, o si no, un cafecito. Trato de tomar café, porque a ver si no me duermo tanto, porque yo, dormir duermo toda, o sea, no tan toda la noche, porque me duermo tarde. Pero bueno, esto no viene a, a cuento. Estamos hablando de la cafetera, que se compró, y bueno, y está ahí, entonces estamos disfrutando, de los cafecitos ricos que hacen. Y como yo me gusta, mostrarles todo a ustedes, entonces voy a mostrarle la cafetera, con todos los, los piricuquis que compramos. Bueno amigas, acá, llegó, una cafetera, Sprex, para hacer, cafecitos, y capuchinos, para mi esposo, que le gustan, express. Don Mario le encanta, hacerse café, como si fuera en el bar, así que, ese era su gusto, y se lo dio, que se lo merece por cierto. Después le muestro, cuando salga de la caja. Muele el café también y todo, es muy completa. bueno y acá compramos más tazitas, para la cafetera, no veo amigas, porque tenemos tazitas, pero vieron que se van rompiendo, y quedan cuatro, quedan tres, entonces ahí ya son seis de cada una. bueno y acá tenemos, del palacio del café, un kilo de café, este, con todo esto, nos tiene que quedar rico, el café amigas. bueno ahora, voy a estrenar, la cafetera, voy a hacer, dos cafecitos, express, que acá dice, expreso, bajo esto, porque como está alto, y estas son bajitas, entonces toco acá, y ahora, acá, y se prende la cafetera, se espera unos segundos, y va a bajar el café por acá. está moliendo el café, acá tiene el café, moliéndose, ahí paró, y ahí paró, este café del palacio del café, es el más rico, de todos los que he probado. Esta es una cafetera, del dos mil, dos mil cuánto ganó? veinticuatro. bueno, prontito para tomar, amigas, hay que ponerle una esplenda, y mire que rico café, con espumita y todo, bueno, le quería mostrar a ustedes, la nueva adquisición, y uno más, cortito para mi esposo, que no quiere tanto café como yo, y yo, que no quiere tantando, no quiere tanto café como yo, no quiere tanto café como yo, y otros, y el duele no activamente, el duele no permit静 zwarte. y el duele no es una cámara, la olduğu. mis amores acá las dejo con esta muestrita que les mostré la cafetera y bueno, y sus artículos y como les digo siempre seamos agradecidas positivas y muy felices bye bye y con esto me despido amigas, bueno, espero que les haya gustado la cafetera yo les digo que yo decía para qué, para qué si ya tenemos otras cafeteras, pero bueno, la otra ya la dimos a una de las nietas que no tenía que le gusta a ella hacerse cafecitos con la pingüinita esta que no me acuerdo cómo se llama, la del pingüinito y no sé por qué queríamos esa, igual ya nos quedamos como igual tengo la otra que compré último y la otra que es este de aluminio que salen dos cafecitos, bueno, ya las guardaré para para cuando vamos de camping, aunque yo cuando vaya de camping será verano porque ahora ni pensarlo y este y qué les iba a decir y bueno, así que bueno hasta ahora estamos con esta y estamos usando esta y nos está dando resultados así que las que no la tienen y les gusta el café como he hecho en el bar les queda igual a él le gusta mucho el cappuccino a mí el cappuccino no me gusta de ninguna ni de bar ni de nada yo si voy al bar y tengo que tomar leche le pongo una un submarino ahí me tomo un submarino ese me gusta pero con café no al café me gusta negro me gusta negro ahí salió la Ramona cuando yo estoy hablando sale Ramona igual ya este ya terminamos bueno y con esto amores me despido como les digo siempre seamos agradecidas positivas y muy felices y no olviden hacer los debiles dedito arriba si te gusta y pasas por primera vez suscríbete al canal que estoy ahí estancada y no se están poniendo más suscriptores así el algoritmo de Youtube me tiene en cuenta disculpen la voz que de vez en cuando se me hace y bueno y diganme algo ahí en comentarios besote grande bye bye